Nosotros somos una empresa familiar, venimos de Villa María. Este evento se desarrolla hace unos cuantos años en Villa María. Es la primera maratón de cine en Belleville, ya que hemos llegado este año. Nos enorgullece presentarlo porque tiene dos características principales que son muy particulares a la vez. Tiene un valor de entrada muy, muy económico, este año 35 pesos, que permite a mucha gente que a veces en el año se le hace difícil, a la familia poder llegar al cine con un valor realmente que es un cuarto o un quinto de lo que vale la entrada al cine el resto del año. Y por otro lado que se ponen a disposición 5.000 entradas de cortesía que están destinadas a nivel institucional, fundamentalmente a las instituciones que contienen niños de menores recursos, ya que la programación va en ese sentido. También son los primeros horarios de estos 14 días que dura la maratón, con programación para chicos para que puedan llegar. ¿En qué horario se van a proyectar el evento? Bueno, el evento es del 5 al 18 de octubre. Y bueno, tenemos dos salas. Las películas van a funcionar en continuado entre las 13.30 capuzadoras. La última función es allá por las 23.00. La programación es las películas más taquilleras del año, tanto para niños como para las vueltas de la noche que son para adultos. Y bueno, yo les aseguro por la experiencia que traemos, que se va a terminar convirtiendo en una gran, hermosa fiesta de cine, porque la gente...